¿Qué pasó, demonio? ¿Te hablo en el nombre de Jesús? Responde rápido, yo sé que tú eres un demonio de alto rango ahí ¿Sabes lo que es lo que va a pasar ahora? ¿Qué pasó? ¿Por qué está en este hombre? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, demonio? ¿Fuiste enviado o qué? ¿Fuiste enviado por ujería? ¿Maldiciones generacionales o qué? ¿Antepasado? ¿Antepasado pecaron, ofenderon al Señor? ¿Estaban maldiciones generacionales? ¿Sí o no? ¿Tampoco? ¿Pecado del mismo? ¿Él pecó? ¿Él pecó? ¿Sí o no? No, por eso responde rápido, va a perder el tiempo contigo ¿Él pecó? ¿Él ofendió al Señor? ¿O está por pactos? ¿Está por pactos ahí? ¿Pactos? ¿Sí o no? ¿Está por pactos? ¿Está por pactos en este hombre? ¿Sí? Ok, va a responder claramente No quiero juzgar a quien mal ¿Usted por qué está en este hombre? ¿Qué pasó? Acá fue la puerta de entrada O sea, él pecó Dice que no pecó No pecó No fue pecado ¿Fue un pecado? ¿Fue un pecado? El hombre de eso habla rápido Va a perder el tiempo contigo ¿Por pecado? ¿Sí? Él ofendió al Señor ¿O por traumas? ¿Por traumas? ¿Hubo un trauma en la vida de este hombre? ¿Qué pasó? ¿Hubo un accidente de traumas? Ok Bien, tú eres el demonio más fuerte que está ahí, ¿no? ¿Tú eres el demonio más fuerte que está ahí? ¿Tú eres el demonio más alto rango que está ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? El hombre de eso responde ¿Tú eres el demonio más alto rango que está ahí? Porque si no eres Te pongo a un lado ahí Voy a hablar con el demonio más alto rango ahí Yo no voy a perder el tiempo con cualquier demonio ¿Eres tú el demonio más alto rango que está ahí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Solo responde sí o no Si quieres mover la cabeza ¿Sí o no? No te hace ningún espectáculo Tú sabes, demonio, que estamos sometidos al salto Todos sometidos a la palabra de Dios Ustedes, todos estamos sometidos a la palabra de Dios Porque la palabra de la máxima autoridad que hay en el universo Todos 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 Ok ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Alguien ofendió al Señor? ¿Qué pasó? ¿Él fue pecado y cometió él? ¿Él ofendió al Señor? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok, ¿quién eres tú? ¿Eres enojo? ¿Eres furia? ¿Eres furia? Ok, lo que sea Ok Demono que tú sabes que tú me le pertenece a Cristo No es Jesucristo, mi Señor Tú lo sabes muy bien ¿Y tú sabes lo que significa eso? Esto me da por culpa de los pecados que cometió Incluso pecados que cometió a los antepasados Los padres ofendieron al Señor Tienen que pagar O por parte tienen que pagar Por paso Jesús se puso en lugar de este hombre Y todo el castigo de Jesús lo recibió en su cuerpo Todo, todo, todo 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 el castigo de Jesús Para esto me sale de Cristo Este hombre queda decento de pagar más Porque ya Jesús pagó por él Tú sabes muy bien Lo sabes o no lo sabes Lo sabes o no lo sabes Lo sabes o no lo sabes Respondes, sí o no Ok Perfecto Y ya sabes lo que toca hacer ahora Ya sabes lo que toca hacer ahora Sí o no 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 Ya sabes lo que toca hacer ahora Irte Así es Para siempre Ok En el nombre de Jesús Recuerda que esto me es el nombre de Jesús Te envío para adentro La misma con todo tu reino El nombre de Jesús Nunca más vuelve a entrar Este hombre el nombre de Jesús Te envío todo para adentro Con todo tu reino El nombre de Jesús Fuera de ahí Tome el calibre ahora El nombre de Jesús mi señor Calibre ahora Todo se acabó Todo se acabó Para siempre En el nombre de Jesús Cris Con todo el reino Te envío a enfermedad Todo esto En el nombre de Jesús Todo 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 En el nombre de Jesús Gracias a Jesús Se volverá al Señor Me quedas libre ahora para siempre Esto hombre es fuerte Lo vuelvo en cualquier Lo vuelvo en el nombre De su equipo Todas armas En el nombre de Jesús Esa arma fuerte En el nombre fuerte El nombre de Jesús Toda estatua de autoridad En el nombre de Jesús El nombre de Jesús Le quito todo autoridad Es el nombre fuerte Lo vuelvo en el nombre De todo tan débil Todo débil El nombre de Jesucristo Y lo hace El nombre de Jesús Los arrancos El nombre de Jesús Constructo Estectáculos Arranco El reto para adentro Abismo En el nombre de Jesús Eres cualquier demonio Ahora te convierto En el nombre de Jesús Como cualquier demonio Débil De mi lucho Es que el nombre De este envío Por adentro abismo Con tu reino En el nombre de Jesucristo Toma el calibre Ahora En el nombre de Jesús Para siempre En el nombre de Jesucristo Me calibre ahora Ese entierro Hicieron este hombre En el nombre de Jesús Hiciendo la espada Y los entierro En el nombre de Jesús Le quiso la cuerda Los lazos De los brazos En el brazo Una pierna No avanzara Los cortos En el nombre de Jesús Todos los conjuros Todos los conjuros En el nombre de Jesús Todos los conjuros Todos Todos Todo Todo El nombre sobre Calibre ahora Para siempre Se acabó Todo Eres libre El nombre de Jesús Es libre Hermano Todo se acabó Todo se acabó Para adentro Todo en el nombre De Jesús Para siempre Salto por la boca El nombre de Jesús Salto por la boca El nombre de Jesús Todos Todos Por la boca En el nombre de Jesús Para adentro Lo mismo Inmediatamente Todos El nombre de Jesús Todos 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 El pacto De sangre De Jesús El sacrificio Santo De Jesús Hizo Su sangre Anula Todos Los pactos De brujería Todos Los pactos De monedos Satán Y Con la En el Este Anulado Destruido Aniquilado Ante el Pacto De sangre De Jesucristo Para los hijos De Dios Para aceptar Jesucristo Como su único Señor Y salvador Este hijo De este hombre Hijo De Dios Hace Toda Jesucristo Por lo tanto El pacto De sangre Lo cubierto Actualmente A él Así que Todos los pactos Que van a encontrar Este hombre Que van a estar Anulados El pacto Me calibra El hombre Para siempre Me calibra Ahora El nombre De eso Se acabó De monedos Fuerte Hombre Todos En el nombre De Jesús Me calibra Ahora Libre Los pecados De hombre Que aún Antes Que perdonados Se acabó Se acabó Se acabó De monos Se acabó Aunque te quieres Quedar escondido Ahí De monos Sabes muy bien Que no te puedes Quedar en este hombre Tú sabes bien La verdad Tú sabes la verdad Tú sabes bien La verdad De monos Tú sabes bien Que esto depende De fuerza O lo que sea Depende de lo que diga La palabra de Dios Tú sabes bien La palabra de Dios La razón De la justificación Que sustentaban A este hombre Ya fue quitada Porque Jesús Lo justificó A preso de sangre Tú lo sabes bien Tú lo sabes Muy bien No tienes más opción Que ser expulsado De este hombre Para siempre En el nombre De Jesús Con todo tu reino En el nombre De Jesús En el Señor Totalmente Totalmente En el nombre De Jesús Me calibra ahora ¿Qué pasa demonio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? El nombre de Jesús Responde ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Tú estás relacionado Con la gimnasia Con las pesas? ¿Sí? Entrarte Por ese medio Por las pesas ¿Eres de buena fuerza? Nomás de Jesús Responde Nomás de Jesús ¿Eres de buena fuerza? ¿Eres demonio de fuerza? ¿Eres demonio de fuerza? ¿Sí o no? ¿Eres demonio de fuerza? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok ¿Ok? Demonio El alguien te llamó ¿Eh? ¿El alguien te llamó? El te llamó Él te llamó a ti ¿Ah? ¿Demonio? ¿Eres pide fuerza? ¿No? Entiendo por qué estás en este hombre ¿Cuál fue la causa? Algo pasó Algo pasó Tú sabes la verdad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No me lo de eso responde ¿Qué pasó? ¿Alguien dedicó este hombre a ti, demonio? ¿Alguien dedicó a ti? ¿Correcto? Bien, estaba una pregunta, demonio Bien, esa fue la causa de este hombre por el pecado ¿Pecado qué? Esa es la causa, ¿correcto? Pecado, ok, ofende al Señor, ok Bien, de hecho, eso es El pecado, pecado es un problema Ofenden al Señor, el Santo de Israel Y entran ustedes enseguida Ahora, demonio, tengo una pregunta Este hombre es cristiano, ¿correcto? ¿Es de Cristo? Yes Ok ¿Y él confesó el pecado del Señor a Cristo? Sí Ok Es de Cristo Ok Por eso lo quiero matar Por eso lo quiero matar Por eso lo quiero creer Claro Lo ofendió el Señor Ok, bien, demonio, ok, bien, perfecto Ahora, demonio, tú eres el más alto rumbo que está ahí, ¿correcto? Yo soy Correcto Bien Bien, como tú acabas de oír Tú lo contaste, incluso, a decirte Está a saltaje por el pecado que me dio el Señor, ¿correcto? Sí, lo sé Ok Ahora, este hombre, al ser de Cristo Al ser de Cristo, él Y él confesó el pecado del Señor Ese pecado fue quitado ya ¿Fue quitado o no fue quitado? Te pregunto ¿Fue quitado o no fue quitado? Te pregunto ¿Fue quitado o no fue quitado? El confesar el pecado del Señor Tú sabes la palabra de Dios ¿El Señor lo perdonó o no lo perdonó? ¿Lo perdonó o no lo perdonó? Bien, ¿ha perdonado? ¿Practique eso lo que significa? ¿Practique eso lo que significa? ¿Qué tiene que irte? Así es Para siempre, ¿ok? En nombre de Jesús ¿Está claro? Todavía creemos ¿Cómo? Queda más Queda más, ¿qué? Queda más, ¿qué? ¿Más demonios? ¿Pecados? ¿Más pecados? ¿Más demonios? Ok Bien ¿Pero tú eres el jefe ahí? ¿Tú eres el jefe ahí? ¿Tú eres el jefe ahí? Sí, lo soy Ok, magnífico Bien Bien Entonces, como un jefe Como demonios jefe Te portas como Te portas como Como un jefe que eres ¿Ok? No, 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 no ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Bien ¿Ya te estás siguiendo? ¿Te estás viendo? Todos los hermanos que están en tu reino Todos sepan ahí En el nombre de Jesús Todos los que están en tu reino Y saben todo para adentro Abismo en el nombre de Jesús Tomás sido perdonado Dice la palabra de Dios Conocer la verdad La verdad será libre Todo ofendió al Señor Entraron ustedes El pecado ese Así que ustedes Así que como entramos Para siempre El nombre de Jesús Para siempre Para siempre Ahora El nombre de Jesús Para siempre Para siempre Que no sé qué rino Solo ahí ¿Está claro? El nombre de Jesús Que no sé qué rino Solo ahí Recuerda todo y sabe Para adentro Abismo Inmediatamente El nombre de Jesús Para adentro Abismo Se están todo oyendo Se están todo oyendo No, no. ¿Se están todos oyendo? ¿Sí o no? Ok, perfecto. Todos, ok. El nombre de todos. Sácalos todos ahí. Los todos. Así es, todos ahí. Todos. Todos. Ok. 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 Gracias a Jesús por tu misericordia, Señor. Que no perdonamos tu pecado, Señor. Gracias a Jesús. Tenemos esa bendición. Y te conocemos. Y te conocemos. Gracias a Jesús. Gracias a Jesús. No peguen. No peguen. No ofendan al Señor. No ofendan al Señor. No ofendan al Señor. No es injusto. ¿Cuántos quedan ya? ¿Cuántos quedan ya? ¿Ya quedan pocos? No. No, no. No. ¡Gracias! ¿No quedan pocos ya? ¿Quedan muchos? ¿Cuántos quedan? ¿Están saliendo? Ok, todo ahí, rápido En el nombre de Jesús, todos unos, todos los pego En el nombre de Jesús como imán, todos Los pego todos y los arranco de ahí El culto de miles de monos, lo que sea Los invito para dentro ahí, en el nombre de Jesús Todos ahí Meto las espadas y los arranco, los desprendo en el nombre de Jesús Los desprendo de su garganta, de su boca De su cuello, de sus partes íntimas Los arranco, los desprendo en el nombre de Jesús Todos, los arranco y los envío Todo para dentro ahí, en el nombre de Jesús, sale todo Todo, como masa, los arranco, todo Meto las espadas, varias espadas al mismo tiempo Los arranco de ahí Y estos para dentro ahí, meto las espadas Los arranco, sepal también en el nombre de Jesús Los arranco todo, les saco todo Y esto para dentro ahí, en el nombre de Jesús Todos Todos, meto las espadas Todos Los arranco, ve y en el nombre de Jesús para dentro ahí Todos Venga libre ahora Todo se acabó Eres libre El nombre de Jesús El nombre de Jesús, eres libre Todos De ahí Todos Y salen de la gente para dentro Lo habéis con el nombre de Jesús, mi Señor Para siempre En el nombre de Jesús, mi Señor ¿Están todos saliendo ya? ¿Están todos saliendo ya? Que todo se acabó No vuelvas a pecar más Señor, no vuelvas a pecar más Pecar libre ahora Hay consecuencias Hay consecuencias Todo lo que me parto es sexual En el nombre de Jesús Todo el brujería Todo lo que entra a ser Esto no pasa siempre Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, me siento libre, me siento divianito en el nombre de Dios, gloria a Dios, santo sea el Señor, aleluya, gracias Señor. Gracias, aleluya, porque tú eres santo, Padre, bendito sea el nombre de Dios, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, aleluya, me siento divianito ahora, cuando te estaba orando en el principio, yo me sentía como del tamaño de una hormiga, me sentía chiquitico, como que me volví más pequeño que una hormiga, y así me sentía, como que la palabra era, se sentía como que era como una roca que hubiera caído sobre mí, y yo era una hormiga, así me sentí en el principio, y la mano fría, por ahora me siento totalmente diferente, livianito me siento, gloria a Dios. Gloria al Señor hermano, había muchos ahí, ¿no? Yo sentía que me caminaban por las paredes, por los brazos, por la barriga, sentía dolores en la barriga y cuando yo trataba de ir a la barriga, me trataban de apagar la boca, de agarrar la boca y un montón de cosas, porque yo duraba mucho, yo venía como en la calle, me tomaba un poder de mi parte privada para que me ponían un deseo increíble, como para que yo pecara, pero ahora me siento totalmente difícil, gloria a Dios Sencillo hermano, el poder de Dios hermano, sencillo Eso es así, bendito sea el nombre de Dios El nombre de Cristo, el nombre de Jesús Que Dios siga bendiciéndolo mucho y que se levanten más siervos de como usted, ayudar a los siervos de Dios que están siendo atacados por el maligno Y que en la iglesia se les puedan entender esto que estamos haciendo ahora, que hemos acabado de hacer que los espíritus del mundo atacan a uno que están dentro de la sinagoga y a uno que están fuera de la sinagoga cuando uno le abre puertas Pero lo que pasa es que nosotros en la iglesia uno va a tratar de buscar ayuda a los pastores y ellos dicen que no, que como se le va a entrar un demonio a un demonio Cuando la palabra dice claramente que la paz de él peca de muerte y cuando aquel hombre que estaba inválido que Jesús le dijo vete y le dijo ahora no peque más para que no tenga algo peor claramente dice ahí claramente que si usted peca puede caer todo lo, como dice la palabra de claramente que dice la paga de los pecadores siendo usted pueblo de Dios y comete pecado como quiera vamos a recibir merecidos de los pecadores porque estamos participando en su obra, en la obra del diablo y dice la palabra claramente que el que peca del diablo porque el diablo peca desde el principio pero para eso se manifestó el Hijo de Dios para deshacer la obra del diablo Gloria a Jesús, Gloria a Dios que nos dio esa puerta hermano, la puerta que está disponible ahí para todo el mundo hermano para todo el mundazo no importa quién sea y de dónde sea si quiere salvación y libertad aquí está Jesucristo ahí está el hombre toma tu bendición y entonces cómo yo hago para ayudarlo en la obra para aportarlo hermano bueno, esa parte lo hablamos ahora él cuenta a la gente cuando estaba orando pero estaba orando qué estaba pasando más qué estaba pasando ahí cuando estaba orando porque dimos lo que no se querían ir si cuenta la gente porque es buena gente gente que bueno, cuando usted estaba orando yo sentía que al instante que usted empezó a hablar yo sentía que la palabra de Dios era como una roca y yo era pequeñito como una hormiga sentía ese poder que no podía dormir donde esconderme y sentía ese frío como que algo me agarraba la mano fría y sentía el espíritu que se metía y sentía que iban saliendo y me sentaba más liviano cada vez más liviano como me siento ahora me siento ilviando y es el espíritu del espíritu que está limpiando porque cuando claramente está que se sabe que el que tiene el amor de Dios la libertad de Dios es aquel que se preocupa por las almas que se están perdiendo que tiene ese amor por las almas que se pierden ese fuego que está cerca de Dios que puede sentirse seguro del reino de Dios pero toda persona que no se sienta seguro del reino de Dios que va para el cielo y no tenga el amor por las almas puede ser que ya haya espíritu en el mundo que han apagado ese fuego y que es lo que el enemigo quiera hacer apagarle el fuego cuando una persona puede estar en la iglesia con la Biblia predicando y no tiene ese fuego preocuparse por las almas que están perdiendo no tiene ese amor puede ser que ya el enemigo ha entrado porque prácticamente como dice la palabra claramente los siete espíritus le dicen tú que tienes nombre de que estás vivo pero estás muerto claramente dice ahí que tú puedes tener en la iglesia creyendo que estás vivo y predicando y tú puedes estar muerto porque claramente no se sabe el amor y dice la palabra claramente que Dios es amor y el que no ama no lo ha conocido y si uno no tiene ese amor por esas almas hay que procurar tener ese amor por las almas procurar que si no tiene ese fuego escudriñe a ver qué es lo que está pasando en nuestras almas en nuestro interior a ver cómo el diablo se ha mentido qué ha hecho el diablo para apagar esa llama porque sin eso si nosotros estamos aquí en la tierra y no nos preocupamos por las almas que estamos peleando y claramente podemos ver dónde estamos en Dios porque qué amor sería ese que yo venga y reciba el reino de Dios reciba los tesoros del reino de Dios y yo ve a mi hermano morirse y no me importa entonces ese sería un amor un amor hipócrita pero sin embargo no así es a todo el mundo así es ahora bien hermano parece que usted nació en el evangelio ¿no? yo fui criado en el evangelio pero usted a los cuantos años fue que pasó eso pasó ahora que usted tuviste un pecado puede ser a la gente lo que la gente aquí se cuide el pecado y ve a la consecuencia como ya qué delicado bueno yo me yo me nací en el evangelio cuando cumplía aproximadamente como los 16 años empecé en pequé con una muchacha y yo no conocía camino de maldad ninguno yo era prácticamente un santo no sabía nada malo nada y en la escuela me empecé a juntar con muchachos que no eran de que eran del mundo y me encontré con una muchacha y de ahí después que yo me encontré con una muchacha todo me empezó a cambiar ¿a los cuántos años empezó fue eso? a los 16 a los 16 años ok sí y todo bien diseño pecate y enseguida todo ese año sí y todo estaba muy bien entonces en mi mente entró que nada más yo pensaba de decir parte yo nada más pensaba en esos años y me empecé quería hacer porno todo eso cuando cumplió los 18 años todas esas cosas yo pensaba nada más lo mío era eso de ahí se derrumbó la escuela se derrumbó todo lo mío era nada más eso y yo me iba por todos lados el trabajo mío prácticamente era eso y ya después llegó el momento donde yo me empecé a sentir que no era que yo me lo gozaba sino que algo que tenía que hacer y mientras que yo me siento así pasando el tiempo yo estoy empiezo a tener sueño con una mujer que venía lindísima más más lindísima que cualquier mujer del mundo aquí yo la veía esa mujer perfecta ella venía y teníamos relación en el sueño y era algo mejor que la vida real pero yo no sabía nada de esos demonios ni nada y yo decía wow yo me quería acostar a dormir para tener esa experiencia nueva con esa mujer pero yo no sabía que eso era un demonio y siguió pasando la cosa pasando que cuando yo no hacía acceso venía la mujer una de las dos yo lo hacía en la calle o ella venía y empezó entonces la cosa que ya no era así sino que era que empezó que me atacaba en el sueño me quería como sacar del pueblo y no era uno venían tres siempre venían tres yo podía saber que eran tres que me agarraban por el brazo alguna noche yo venía del trabajo iba a gimnasio y estaba en la casa toda la noche y no puedo dormir hasta el otro día y me atrajo porque desde que me dormía cerraban los ojos y me agarraban y me quedaba frisado que no podía moverme y me caía de la cama peleando con ellos pero no sabía que eran demonios hasta que una noche yo sentí que estaba durmiendo y yo sentí que algo se me entró mientras yo dormía yo estaba durmiendo profundamente y yo sentí que algo se me entró dentro de mí pero no sabía nada de demonios pero yo sentí que todos mis pensamientos vinieron a ser como pensamientos van vagando eran pensamientos de vagancia en el mundo todo en mí empezó a cambiar ahí para abajo todo lo diferente yo era ya como un esclavo del pecado y a pesar del camino yo me aparté de todo eso de la discoteca de la mujer y todo eso y empecé a pensar que quería tener una vida normal de familia como antes yo quería volver a ser como antes por mi propia fuerza y yo empecé yo iba a la iglesia pero no quería buscar a Dios en realidad sino que yo iba a llevar a la abuela mía y allá me habló Dios en la iglesia me tocó con el Espíritu Santo y como yo no estaba dispuesto a hacerlo porque yo pensaba en lo deseo del mundo yo me aparté de la iglesia y seguí caminando en el mundo después vuelvo otro par de tiempos un año después y vuelvo a la iglesia y yo la hija del pastor estaba medio flojo en ese tiempo y como llevo al gimnasio donde quiera que yo iba todo el mundo estaba se ponía prácticamente se volvían locas conmigo las mujeres cristianas todo el mundo y yo tenía pero yo era tranquilo yo no me ponía a tratar de ir a buscar a la mujer en la iglesia sino que yo iba tranquilo y la muchacha se enamoró de mi hija del pastor y yo voy un día entrando para la un día no seguíamos hablando y un día por la noche ya estaba en la casa de un amigo y ella me llamó y yo voy para allá por la noche y cuando yo voy camino para allá por la noche que voy entrando algo me habla desde el cielo así y me dice con miedo me dice si no la toque pero yo no sabía nada de Dios yo no sabía que Dios podía hablarle a uno así yo no sabía nada de eso del Espíritu Santo yo miro para arriba y me pregunto pero como que me da miedo de Dios y como que Dios me está hablando del cielo yo miro para arriba pero no sigo caminando y cuando voy a agarrar la puerta para abrir la puerta de la casa vuelve una voz y me dice del cielo no la toque me digo así pero yo vuelvo de nuevo miro para el cielo y miro y digo pero como que alguien me está hablando del cielo como que Dios yo no entiendo y vuelvo y sigo para entrar a la casa y yo estaba con la muchacha ahí pero no pasó nada no pasó nada no fue la voluntad de Dios que pasara Dios no dijo que sucediera no pasó nada yo me voy para la casa y ahí empezó Dios a hablar conmigo Dios me hablaba me decía yo me veía sin amor yo quería abrazar a mi madre y no podía porque no tenía amor ya el mundo me hubiera endurecido el corazón yo no sabía lo que era llorar ya se me hubiera olvidado mi llorar hace años y cuando yo iba entrando a la casa que yo iba a mi madre que yo la quería abrazada en un abrazo y no sentía la gana el deseo del amor y yo me pensé dentro de mí profundamente y yo iba así que Dios me dice en mi mente en mi alma me dice yo te puedo dar amor yo te puedo dar lo que tú perdiste antes lo que tú has perdido y yo ignorando los pensamientos como no conocía sigo caminando y después Dios me sigue hablando dos o tres veces más me habló y después yo empiezo a correr agarro la Biblia y me pongo a orar toda la noche en la casa ocho horas de una noche hasta el otro día leyendo y orando la Biblia primero fue leyendo la Biblia me quedaba mirando de la grandeza de Dios por la palabra de Dios que estaban ocultos yo no lo conocía hasta ese día que yo lo agarré que no sé hace ya tres años cuatro años y cuando yo estoy agarrando la Biblia me pongo con la abuela mía que habla de la grandeza de Dios y cuando yo estoy así un corre el paso entra y me hace así inca peorado me dice y cuando yo iba a mi cuarto otra voz me decía ¿qué es lo que tú te vas a encabrar? ¿cómo tú te vas a encabrar delante de él? ¿quién se cree para que tú te vas a encabrar delante de él? me decía otra voz y yo me paro delante de la cama y yo me doy la vuelta escuchando la voz que yo no me iba a encabrar delante de nadie porque yo era yo yo no tenía que encabrar delante de nadie y doy la vuelta para agarrar la puerta y cuando yo voy a agarrar la puerta me dijo otro corre el paso más fuerte y me dijo inca peorado y no sentía parado frente yo sentía que había alguien parado frente a mí hablándome en mi cuarto alguien estaba parado frente a mí así yo sentía esa presencia así un cel alto que me decía inca peorado y yo me encabrar y cuando en qué hora me encabrar ahí empezó el cambio en mí al otro día estaba la abuela me ha seguido leyendo la Biblia después estoy en el gimnasio y cuando estoy en el gimnasio estoy ahí buscando el obulto mío en el baño y de repente algo me dice en la mente robate esto que está aquí que nadie te está viendo ahí empezaron los ataques me dice robate esto que está aquí que nadie te está viendo y yo miro para el lado y me pregunto yo mismo cuando yo he robado me pregunto esa pregunta porque yo no sabía que era demonio ni ataque nada de eso sino yo me pregunto y cuando yo he robado y sigo haciendo lo que estoy haciendo y después vuelve y me dice robate esto que nadie está mirando y yo miro para el lado y me pregunto cuando yo he robado vuelvo y me hago la misma pregunta y agarro mi bulto y me fui ese fue uno de los primeros ataques que empezó después la pasó como una semana de eso yo sigo leyendo la Biblia y está mi abuela en el otro cuarto con mi hermanito con mi mamá orando y algo me dice ve para allá y híncate y ellos todos te van a poner tu mano en la espalda y en la cabeza y van a orar por ti y así un momento como yo sentí eso en mi mente yo voy para allá y me dice ya estábamos esperando por ti que vamos a orar por ti y yo me hínco y así un momento pusieron la mano y cuando me ponen la mano me dice tú quieres hacer Jesucristo como tu Salvador y yo le digo yo quería pero yo le digo no yo lo quiero hacer después en la iglesia y me dice y algo me dijo así que algo y después cuando ella me dice pero lo puedes hacer ahora y después lo hice en la iglesia yo sentí que otra cosa del bien tomó control y me dijo sí dijo que sí por mí prácticamente yo no podía por mi propia fuerza así que sí y cuando empezamos a orar la abuela mía me está diciendo la palabra que decir para aceptar Jesucristo como Salvador y se me olvidaban tres veces ella me decía yo no entendía antes de que yo la dijera yo la entendía pero antes de decirla se me olvidaba tres veces después que pasamos cuando va a decir que escribe mi nombre en el libro de la vida una mano salió del estómago me dice así me agarró aquí y cuando me agarró ese mano aquí yo no podía hablar como dos veces ella lo repitió y no podía hablar y ahí se derramó el poder de Dios de una manera que todo el mundo lloró en el cuarto fue que yo vivió cuando eso todavía a los primeros aceptando a Jesucristo como Salvador y sentí cómo se derramó aquello que parecía lluvia en el cuarto todo el mundo lloró y allí yo sentí que aquel demonio me soltó y fui libre desde ese entanto entonces empecé a cambiar diferente empecé a ver todo diferente me sentía diferente veía que mi pensamiento era un pensamiento era de la tiniebla por obra de la tiniebla y entonces ahí empecé yo a verlo cuando yo iba por la calle la gente me maldecía yo ya sabía que era demonio me decían por qué por qué el diablo es más bueno que Dios me decían así un hombre estoy parado y uno viene con un carro y me tira el carro en pie mirándome con ganas de pelear conmigo todas esas cosas yo no sabía yo seguía orando toda la noche y tenía muchos sueños de la venida del Señor muchos sueños de todo el mundo matándose porque Dios venía estaban desesperados no conocían el camino que yo hubiera conocido y de repente un día yo estoy llorando toda la noche y me acuesto a dormir y cuando me acuesto a dormir no, no me acuesto a dormir no, estoy leyendo la Biblia y me doy un sueño y me acuesto y cuando me acuesto ahí me siento para ese Jesucristo así yo aparezco que voy caminando en una ciudad como si fuera en New York y había muchas mujeres en una discoteca y todas estaban desnudas y ellas estaban todas desnudas ahí y de su parte salió una infección todita salió infección de su parte privada y yo digo wow que cosa más rara yo la miro pero no tengo deseo de irme a ella y entonces cuando yo veo a esa mujer que le salía esa parte infección de su parte yo sigo caminando y cuando más para adelante yo veo que vienen dos mujeres que no eran mujeres eran dos demonios como a tratar de hacerme daño cuando ellas me vienen a tratar de hacerme daño yo caigo sin fuerza y me estoy muriendo el corazón me latía dos veces sentí tres veces y cada vez que latía eso fue en el sueño en la visión una visión una visión ok y cuando yo en mi corazón la tía se iba muriendo y mientras la tía yo empezó a llamar Jesucristo tres veces y cada vez que la tía ya veía una luz una luz brillante como la como ninguna luz brillante brillante y se acercaba y cuando se acercó puso su mano enfrente mía así en mi cara mientras que yo estaba en el sur y cuando volví y petañé la segunda vez su mano estaba cerquitica de mi cara y cuando petañé la tercera vez él me levantó así como un niño y cuando me levantó me sentí como un niño de cuando nace acabaito de nacer a mí claramente me había dicho que yo hubiera nació que nada de lo que tenía antes estaba en mí que todo era nuevo y cuando me empezó así a ser así como un niño me sé para arriba y para abajo como un niño entonces yo soy para arriba y descendimos para abajo para el infierno y bueno yo sabía que íbamos para el infierno porque ya yo hubiera visto muchos videos de eso a causa de esos videos fue que yo empecé a juzgar a Dios de la Biblia y cuando vamos descendiendo para abajo entramos por un túnel iba cruzando túnel y iba haciéndome preguntas yo iba preguntándome cómo vamos por aquí si yo siento tan grande yo me creía que yo era más grande que Jesucristo porque en verdad yo era grande era fuerte pero no va a ser más grande que Jesucristo él era mucho más alto que yo él era grandísimo yo era un niño al frente a él y yo me iba preguntando por qué íbamos entrando por un hoyito ese chiquito para la profundidad hasta que llegamos un túnel grande cuando llegaba un túnel como de tren ahí había mucho escombro mucha basura mucho de todo y todo eso es así se desapareció y entonces vino y me puso ahí y cuando él me puso ahí yo veía muchos muchachos que venían bajando yo sabía que ese era el infierno yo veía la oscuridad todo y yo veía muchos muchachos que iban como de la edad mía así toditos y mujeres con faldita corta con ropa sexy enseñando su cuerpo todas yo la veía y que eran hijas del diablo y ya todos iban para el infierno iban así como locas que no sabía un pandillo y él ya venía bajando el único que no se iba para allá yo era el único que sabía y yo estaba parado en la de ellos mirando y cuando de repente viene una muchacha que no me podía contener a ella y tenía una blusita blanca mojada y se le marcaba su seno y yo cuando la vi de que yo iba para arriba de ella a su seno y cuando yo iba a hacer su seno yo veo algo casi así como leones que vienen haciendo como leones cuando yo miro para allá yo veía dos demonios que venían tambaleando uno con el otro así haciendo como leones para arriba de mí y cuando esos demonios vienen para arriba de mí yo vengo y le quito la atención a la muchacha y empiezo a reprenderlo y lo reprendí dos veces en el nombre de Jesús y cuando lo reprendí a las tres me desperté en la cama y de ahí para acá los ataques se multiplicaron más los sueños querían entrar de nuevo por los sueños bueno yo empecé a caminar una cosa tremenda Dios me dio el don de la fe yo sentía corriente que me pasaba todo el mundo se quedaba mirándome donde yo iba como dice la palabra que vosotros suele ser de la tierra donde yo iba todo el mundo se quedaba mirándome me decía tú eres cristiano yo quiero sentir lo que tú sientes me decían y a ti se te ve que tú eres cristiano me decían sin yo hablar sin yo hablar yo no hablaba nada yo le hablaba cuando sentía y sentía cada cierto tiempo yo sentía que bajaba como un río de agua así que bajaba sentía el suelo y sentía una cosa tremenda y yo un día voy parado en la iglesia entro en la iglesia mía y yo me pregunto ¿por qué ellos no se sienten así como yo? ¿por qué ellos no están así como yo? yo me pregunto entonces me dice el espíritu que ellos tienen el espíritu de la teniebla que si por el caso del pecado que si yo pecare yo iba a ser como ellos me dijo así claramente la mente y de ahí yo seguí caminando los caminos del señor pero en eso yo tenía una novia que no había sido tanto que la hubiera dejado y todavía yo estaba enamorado de ella y la muchacha yo andaba huyendo y ella me buscaba por todos lados y tenía sueño con ella como que yo era un demonio también y cuando de repente un día la muchacha vino para acá y yo dije supuestamente salí con ella a hablar ella nada más quería hablar conmigo cuando salí a hablar con ella ahí pasó lo que pasó y pasó fuera de la casa ¿a lo que han tenido años fue eso? ya eso hace ya con un año ahora cuando volviera ese problema que yo tengo ahora es de esto ahí fue que entraron entonces lo que me dijo el espíritu que si yo pecara yo iba a ser como ellos y mi mismo pasó nos encontramos por allá en un carro sucedió lo que iba a suceder y cuando ya antes de yo llegar a la casa ya llegando a la casa yo sentí el demonio que entró por mi barriga lo sentí aquí en mi barriga y yo lo reprendí y se revolcaba aquí en mi barriga yo lo sentí que se revolcaba como un vuelo y de ahí para acá me hacían peca obligado sueño me sentí enfermo de todo y hasta que esa misma noche casi amanecí muerto porque amanecí sin nada de fuerza amanecí que duré todo el día en la cama porque no podía las rodillas mías no tenía fuerza como que el alma mía se hubiera desgastado la fuerza no podía no tenía fuerza ni para cerrar la mano y al hospital paré dos o tres veces paré en el hospital por el corazón porque el corazón se me latía yo duré dos días tres días en cama que no podía moverme porque desde que me movía me paraba el corazón se me quería salir y en los sueños he estado por morirme dos veces en el sueño también en el sueño que he tenido me he levantado loco corriendo y el corazón que me dice que si una vez latía un chinínín más fuerte un latido más me iba a memoriar y una noche me levanté yo con el corazón que yo nunca hubiera visto nada así se me quería salir el pecho entero latí y cuando todo el mundo se tiró arriba a mí ahora en el abuelo a mí todo el mundo al instante que pusieron ahora se paró el corazón y todos esos problemas yo venía acarreando después que yo pequé y mayor es que eso y ahí entraban demonios en mi cuarto yo lo veía al frente a mí si una vez se tiró uno con una mano grandísima como el doble de la mía como parece una mano de pecado y me agarró así y mientras que me agarraba otro estaba parado al frente a mí y de ahí para acá me han sucedido toda clase de cosas y de ahí para acá se sintió también la muerte espiritual ahora como mismo están los de la iglesia yo iba a la iglesia y yo me quedaba pensando yo llegaba a la iglesia y yo me sentaba en el carro a llorar porque después de lo que yo sentía lo que es verdaderamente el evangelio de Dios que es poder que no hay nadie en este mundo como eso yo venía a ser como el reto de los demás muertos aunque el espíritu me lo dijo me dolió un montón y no sabía que hacer porque el pastor yo le hablaba y él no creía que como que yo oro un montón porque yo oro en la iglesia aun así que yo no me quedo sentado sino que yo soy siempre en la oración vamos para acá vamos a hacer y entonces creía que nunca yo no podía tener uno porque yo oro demasiado y un cristiano no puede tener eso y yo voy sin embargo yo veo mucho en la iglesia que tienen ellos no saben no les puedo decir porque yo no les puedo todavía ofrecer ayuda de manera que yo le hablé que están con ofrecerle ayuda tu historia es una historia tremenda todo lo estoy grabando todo lo mostró en youtube que esta historia es interesante es interesante y si y cuando yo vi Jesucristo me levanto yo sentí una fuerza tremenda como un niño y después se fue yo lo vi cuando se fue así me dejó pero no me dio miedo cuando yo me sentí que yo estaba bien yo tenía poder también pero cuando vinieron lo demonios y me dio miedo pero cuando yo lo dije en el nombre de Jesús ellos se nacen así se van corriendo se fueron corriendo ellos de parte bien hermano entonces hace un año acá estaba tú mal bien y cómo fue que tú llegaste acá a mí a Cristo libera yo estaba buscando ayuda por todos lados porque me sentía en una cárcel que se iba poniendo más derecha cada vez y no encontraba quien yo iba a un montón de iglesias y nadie podía ofrecer mi ayuda todo el mundo decía que un cristiano no puede tener demonios y sin embargo es algo que sé que la iglesia se va a permitir mucha gente por enfermedad en la iglesia y yo andaba por el internet buscando ayuda por todos lados y yo no sé cómo me apareció esta página sinceramente yo no sé cómo me apareció lo que sí sé yo que me apareció y si yo me pongo a pensar cómo fue que yo lo encontré hace poco yo estaba viendo videos ahí de liberación de demonios de lo que dicen los demonios para yo saber cómo es la cosa para ver cómo es que yo busco la ayuda y esta página me apareció que incluso una vez a través de un video yo estaba en ayuno de oración todos los días toda la noche y yo voy donde un pastor ahí y yo me quedo mirándole como él predica y yo le digo este hombre tiene poder y yo voy donde y le digo yo necesito que te ore por mí porque yo tengo demonios adentro y me dice él vamos a ir por ti y cuando yo levanto los brazos y él empieza a orar yo siento ese nudo que viene subiendo por el estómago un nudo que yo sabía que venía y yo empecé a toser y cuando ya iba a salir viene y dice trae una cantina que vas a vomitar y entonces viene y él va a orar me dice el Espíritu Santo ahí claramente en la mente dile que sigo orando me dice el Espíritu Santo así clarito y viene yo sabía el que ora sabe la distensión de lo que es de Dios y lo que es del diablo porque el diablo confunde también el diablo habla y hace un montón de cosas para confundir a la gente para que hagan mistake y ellos son que van para cada la consecuencia y me dice claramente el Espíritu Santo dile que sigo orando y viene yo sentí algo que salió corriendo del estómago y se me puso aquí a la mente y me puso una vergüenza tremenda para que yo no le dijera y yo no le dije y a ellos pudieran a la segunda semana de que yo hubiera podido estar libre de nuevo al instante porque yo sabía lo que yo tenía que hacer yo me estaba no me aparté la ayuda y andaba pidiendo la ayuda a otra gente y aquel hombre si tenía poder como le dije cuando yo lo vi como él predicaba que eran palabras de Dios y yo le dije a él que orara por mí y si venía el demonio pero él me puso esa vergüenza para que yo le dijera que no siguiera orando y por eso seguía con la tabela o tú le dijiste a la persona que el demonio que paraba de orar si el demonio parece que se combinó yo se combiné con uno de afuera y le dijo y él se paró de orar solamente me dijo sigue ayunando y orando me dijo y el Espíritu Santo me dijo no dile que sigo orando dile que sigo orando en la mente clarito los demonios se leí corriendo y me pusieron una vergüenza tremenda Kiki no lo molete cómo usted lo sigue molestando algo así y la cosa fue que yo me fui y no le dije nada y ahí se quedó la cosa que ha venido cada vez peor Dios me ha hablado un montón de veces una vez yo estaba en una iglesia no sé tanto eso perdón hasta que llegaste llegaste acá a la página esta a la página llegaste aquí a la página ¿cuándo fue eso? que llegué a la página ya hace ya como dos meses que yo estoy viendo su video como dos meses que me ha ayudado un montón bueno diría como si como un mes por ahí si ya y una vez yo estaba en la iglesia mirense como son las cosas del diablo para que usted ve las dulces del diablo y la mentira yo estaba en la iglesia y ayunando yo estaba por la mañana y yo estoy allí que no tenía fuerza ni tenía nada para seguir orando ni nada mientras que yo estoy allí yo decía venía el pensamiento a mí estoy jugando con el teléfono porque yo ni el que no tenía fuerza yo me iba para la iglesia para los ayudos y me tiraba ahí porque yo sé que las oraciones de los hermanos me van a levantar me van a tocar caer de al lado y yo me voy y me tiró en el último asiento atrás como yo solía ser pero no llorando simplemente estoy ahí no tenía fuerza y me vienen esos pensamientos ¿para qué tu hora Dios no te va a libertar? ¿para qué tú pierdes tu tiempo? mira cuánto tu hora y nada ha sucedido me decía y ¿por qué tú no vas a la iglesia? vete como tú puedes ser como los otros cristianos ¿por qué tú tienes que ser así? tú tienes que ser como tú puedes ser como los otros tú vas a la iglesia tú oras digo tú vas a la iglesia te sientas allí lo mueves hasta me dijo lo dije claramente en mi mente que yo podía ir pero me dijo no ore si tú oras ahí es que está el problema tuyo y yo dije claramente en mi mente yo creí eso yo dije yo no voy exactamente yo voy a ser como los otros porque yo no voy a ser como uno de los otros cristianos que voy a la iglesia nada más yo voy a ser así y cuando yo estoy creyéndome ese pensamiento confirmándole que lo iba a ser viene un hermano y se para hablando en lengua de ella me dije tengo una palabra y cuando viene me agarra por la mano nos llamamos al altar nos encamos y ella me pone la mano en la espalda y empiezo a orar en lengua por un buen rato y después me dice no hagas lo que tú tienes en tu mente no hagas lo que está en tu mente me dice ella y dice yo estoy contigo yo te amo y empiezo a orar por mí entonces cuando ella empezó a orar por mí yo sentía que el espíritu se me entraba así como en el alma profundamente y me dio una fuerza para que me pase la mañana entera orando a yo pero la cosa era que yo caía siempre en cuanto yo veía una mujer ahí me iba yo del lado en cuanto yo cualquier cosita que una mujer una guiñadita ahí me iba del lado si yo no la buscaba ella venía atrás de mí por causa de los demonios entonces aunque no que bien ahora bien como tú supiste bueno hace día me llamaste a mí hace día llamaste y bueno y estaba ocupado ocupado y yo ahora ahora vi que estabas tú ahí en línea o sea lo hoy no fue planeado todo lo que fue planeado estás haciendo que bueno estás haciendo otras cosas en la computadora ahí y como te vi conectado ahí tu tiempo se libre de la obra gracias ahora bien tú viste que me demoré en la gente que me perdone que a veces es que a veces el tiempo y hay gente que no entiende no no yo sé si yo me imagino que son un montón de preocupación y de carga también si siempre siempre hay muchas cosas que hacer ahí ya bueno hermano lo abrido pero fue este libre hermano el señor esto va a ser de la medición esta vibración de hoy ya consciente libre me siento bien todo se acabó me siento claramente bien totalmente diferente toma el que va a ser libre ahora bueno ya acabaste el libro gracias a Jesús que le ha tome mi rey gracias a Jesús que me rey ya sabes los 20 vídeos no peguen no vuelan a pecar no ofendan al señor ofendan al señor ofendan al señor y los demonios son los verdugos que usa el señor si y otra cosa que cuando una gente cristiana si es posible casarse hasta sin besarse sería bueno porque yo creía que no pero hasta por los besos y la tocadera ellos entran es una puerta oh claro que pecado y le digo la gente no si están de novio lo tocas no 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 mientras que toque cada vez que toque usted un seno lo que sea entran demonios porque yo pensaba que no porque yo me besaba con la novia que tenía antes yo pensaba que estaba bien delanterio y no sentía prácticamente nada de acusación sino que yo la besaba normalmente pero después yo vine a ver que yo me iba muriendo de nuevo iba volviendo para atrás y empecé a sentir malo ataque de nuevo como que eso era una puerta que ellos pueden entrar sin problema sí porque es que eso hay deseo eso es un cuento es un cuento la gente no cree incluso la gente está bailando en otros países yo soy colombiano vivo aquí en Estados Unidos pero en otros países bailando cada vez que uno bailaba porque en otros países bailan todos juntos la gente era pegadito pegadito aunque sea los bailes se pasan los demonios enseguida casi cantidad de demonios que me he sacado yo hermano por eso yo estoy yo me he sacado cantidad de demonios de mi tremendo hermano y la gente aunque sea el baile ahí entran demonios entran ellos entran por lo mínimo peligro porque es pecado ellos saben la palabra de Dios un día se me pegó un demonio a mi por estar en Instagram yo me recuerdo ese día en Instagram Facebook yo estaba viendo la foto que pone la gente que son de mujeres que no son de nuda pero están que haciendo ejercicio pero mentira eso es un diablo también y yo estoy viendo toda esa foto la gente haciendo ejercicio y todo el mundo y siento una cosa que no me puedo despegar agarrar la Biblia y quiero cerrar una hora pero no podía y ya de repente yo digo ah pero ya estoy cansado para leer la Biblia me voy a acostar así después mañana la leo pero después otra cosa me dice no agarra que sea una página tú lees y oro el chino y cuando yo me pongo a leer la Biblia como que le cojo el gusto y voy por tres páginas y cuatro páginas como voy por la página número cuatro yo sentí que algo es así de mi cuerpo entero como que algo se le plumó algo se le pegó de mí cuando yo me sentí que se le pegó eso de mí yo sentía la gana de Instagram que se me hubiera ido de Facebook ya yo traté de volver de nuevo yo no sentía nada no quería verlo hay muchas cosas muchas cosas es que hoy un día hay muchas cosas que la gente hoy lo ve como aquí está mal dice la palabra yo a las cosas buenas la ve como como bien la cosa bien como mal eso es un cuento a lo bien a lo bueno le dicen esto es un cuento el señor es santo 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 gracias a ustedes hoy estamos a mayo junio 8 del 2016 y entonces que inseroguas tú estás en Miami ¿dónde estás tú? en Florida Orlando Florida 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 Florida